En punto de las 11 horas de este miércoles 19 de abril, dependencias establecidas en el Centro Comercial Flamingos, en bucerías, trabajadores y visitantes participaron en el primer simulacro nacional 2023, logrando la participación de aproximadamente 500 personas. Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 con epicentro, a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, de manera ordenada, cada uno de los funcionarios de las oficinas recaudadoras, trabajadores de las dos tiendas comerciales y locatarios salieron de manera ordenada hacia el área de estacionamiento en cada uno de los puntos de reunión marcados. Ramón Hernández, jefe de capacitación de Protección Civil de Bahía de Banderas, coordinador de la actividad, informó que la evacuación de los edificios se realizó en un tiempo estimado de 3 minutos con 13 segundos y el ejercicio en general se llevó a cabo en 20 minutos. Resaltó que una de las observaciones y en las áreas de oportunidad que se observaron en este ejercicio es el involucramiento de los ciudadanos en este tipo de actividades y la organización de las brigadas internas para una más rápida actuación y fomentar la cultura de Protección Civil. Hay mucho por mejorar, sobre todo hacer partícipe a la población de estos simulacros. Aquí es muy importante que la población esté enterada y que participe a realizar estos simulacros para ver los puntos vulnerables que podamos atacar en su momento. Aquí en el transcurso de este simulacro sí tuvimos puntos que corregir, ya que el simulacro para nosotros, el simple hecho de realizarlo con la gente, con los contribuyentes y con los turistas, porque hay que ser partícipe de ellos, vimos que sí necesitamos más, más capacitación en materia de Protección Civil, sobre todo a la población, para que esté preparada a un acto así. Todas estas recomendaciones que se hicieron se buscan evaluar en los próximos ejercicios en el mes de septiembre. Mientras tanto, la dependencia municipal se ofreció a brindar capacitaciones a cada uno de los participantes. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Israel Torres.